Hola, bueno pues me atrevo a ver si pasa una información, claro si no pasa, lo tengo fácil, no envío el vídeo y ya está, no lo subo, no lo publico. Bueno, lo que yo pido, bueno, mi forma de ser es que lo mantengáis en una actitud de observación, de tal, a ver si esto es verdad, que os creáis lo que os resuene. Yo no puedo garantizar que lo que fluya sea verdad, ni para mí mismo, ¿sabes? Bien, pero pues no tengo esta sensación de hacerlo, ¿no? No tengo ganas de presentarme, ni decir a qué me dedico, ni nada de ello ahora mismo. Así que, dicho esto, supuestamente tengo un compañero que me pasa información, pero es que es diferente a partir de llegar él y... Es como que, bueno, viene de otra forma distinta, ¿no? A como me ha venido otras veces, ¿no? Pero bueno, para qué contar esto de una forma diferente para mí y a ver lo que fluye, ¿vale? El ADN claramente está mutando. Lo que necesita vuestro ADN Es algo tan sencillo Como amor De vuestra propia presencia Debeis de comprender que son partículas De luz Luminizándose Aumentando su tara Vibratoria Para ir adaptándose A la nueva conciencia terrestre Tú todas las vidas que has venido Has ido almacenando información Conforme vayas experimentando Y eso se va guardando en tu ADN Tu ADN Ha estado viviendo cambios Progresivos Durante vidas y vidas Pero ahora Está viviendo cambios Masivos Rápidos Y bruscos Y tú tienes que darle amor Desde tu presencia A tu ADN Tu ADN Necesita el amor De tu presencia Los agujeros Que se están dando Que ya tiene tu ADN Es que esto hablé un poco ayer Pero esto no lo he Lo he enviado a cuatro personas de confianza Esos agujeros Necesitan ser revisados Por tu presencia Necesitas que seas consciente De que entra energía fría Porque no comprendes La soledad Voy a intentar ser Lo más fiel A lo que va llegando No entiendo muy bien Pero bueno Ya lo entenderé No sé Porque no entiendes La soledad De Porque Porque te afecta La soledad De tu ser De tu ser aquí A tu ADN Celestial Le viene bien La conexión Algo Que tú no tienes aquí Por mucho que quieras Por mucho que te conectes Por mucho que te ames No tienes la conexión de allá En este momento Tu ADN Necesita Que le ames Como si hubieses parido Un hijo tuyo Es Amor Hacia tu ADN Comprensión Mimo Cuidado No cuidado De tener Tengo cuidado Sino Cuidado De cuidarle ¿Cómo se cuida? De dos formas Cuidándote a ti Y cuidando tu vibración Y cuidando tu vibración Cuidando Me imagino que se refiere Porque no sé de otra forma Cuidando a A esa entramada De información Tan grande Que llevas En ti Y que Ahora de saber mimarlo Como el ADN Responde a la atención Y a la intención Préstale atención Préstale atención A tu ADN Mira un dibujo Del ADN De ciencia Y abrázalo Con tu presencia Amorosa Y eso va a hacer Que corra Electricidad Por las Hebras del ADN Y se unifiquen Y se tapen Los pequeños agujeritos Que tengan que ser tapados Para que haya más Conexión molecular Y aumente la tara Lumínica Vibratoria De las proteínas Sintetizadas Por el ADN Para que así Fisiológicamente Tu fisiología Responda A estos nuevos cambios La longitud de onda De amor Es más prolongada Más sentida Con el ADN Siéntete bien Haciéndolo Y harás Que tu ADN Se sienta bien Y a la vez Como A la vez Como es A la vez Eso te hace sentirte Bien a ti Perdona Porque es que no No me llega No sé muy bien Ahora mismo Los que Habéis venido aquí Como hijos de la tierra Que yo creo que Han venido todos Como hijos de la tierra Pero Bueno Voy a hacer A ver lo que dice Vale No quiero interferir Como hijos de la tierra Sabéis Las bondades del ser Que tenéis que dejar aquí Estas bondades del ser Va a ayudar A este cambio planetario Es como si la tierra Fuera Vuestra madre Aquí No sé si ahora dice Madre padre También No lo sé Posible Vuestra madre Después madre padre Y No puede tirar De vosotros Os Habéis metido En este plano Para favorecerlo Energéticamente Y traer Las Vibraciones Armónicas Y Armonizadoras De vuestro mundo Previstas Para este momento Todo está medido Todo está Comprobado Todo está Acompañado No temas Por no hacer bien Esto Porque lo vas a hacer Bien Recuerda Que has venido Para ello Para hacer Lo que vas a hacer Con tus equivocaciones Con tus dudas Estando en este plano No sé si Deba a este plano Lo he hecho yo O quería decir Con tu incertidumbre Bueno Está igual Se entiende ¿No? Hazlo Desde la confianza Desde el bienestar Y todo saldrá bien Porque todo va a salir bien Estás preparada Estás preparado Para ello En total Sincronicidad Con la tierra Naciste En el momento Adecuado Y Te hemos preparado De allá Creo que eso También lo dice Si quieres Te pones El dedo Aquí Lo que es La coronilla Y Te lo giras Con la sensación De girártelo ¿Vale? Ahí Ahora Girártelo Como que llegue La vibración Hasta Los pies Con la intención De Hacer todo Un recorrido Por todo tu cuerpo Por todo tu adreno Hasta los pies Y Después Hacer Lo que se ha propuesto Aquí Eso va a ayudar A lanzarse A lanzarse De la tierra La tierra Necesita De tu ayuda Necesita Que tú Le des Conciencia Cariñosa A tu ADN Para que El ADN Se funda En sí mismo Se parta Lo que tenga que partirse Se reconstruya Y se conecte A la nueva Frecuencia Terrenal Es así Que sepáis Que Os amamos Que estamos aquí Que estamos Conectados Al todo Y a ti Que no podemos hacer más De lo que hacemos Porque no debemos Todo cumple su plan Y está todo registrado Desde el orden Os amamos Desde la luz Más bonita Que te puedas imaginar Nada más A esta nueva Orden Vale Gracias Vale Esto Teneis el permiso De compartirlo Con quien queráis Si os apetece Así Si así lo sentís Vale Si no tienes ganas Pues no lo hagas Y si tienes ganas Pues lo hagas Y el de compartir Me refiero Pero también La propuesta Todo está bien Lo va a ser Esto lo estoy diciendo yo Ya ahora Lo va a ser El que Tenga que hacerlo Pero es muy sencillo Pero si no sientes hacerlo O en este momento Lo que fuera O a lo mejor Te apetece no hacerlo Pero decírselo a alguien O hacerlo tú Y no decírselo a nadie Lo que Tú sientas Solo te digo Que Que tienes Ese premiso Y que Estaría Tiene su utilidad Compartirlo Porque se forma Una masa crítica Pero Lo va a ser Quien tenga que hacerlo Y lo va a compartir Quien tenga que compartirlo Adiós Le doy Adiós Adiós